La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Confía en Dios, no en tus recursos. Primero de Crónicas capítulo 21 versículos del 1 al 5 dicen estos versículos. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo Id a sed censo de Israel desde Berseba hasta Adán e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? Señor, ¿para qué procura mi Señor esto? Que será pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada. Y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. ¿Cómo administrarnos en tiempos difíciles? Según lo que hemos leído y el capítulo continúa, por supuesto. Pero la lección acá es Confiado solo en Dios Dios es la persona que deja a un lado sus recursos, sus habilidades creyendo que solo en Dios hay poder y no en los recursos o las habilidades. En momentos de crisis, nuestros recursos o capacidades no siempre son la mejor respuesta para salir de esos momentos difíciles. En este caso, tristemente, el rey se dejó llevar por lo que Satanás le incitó a pensar y a creer. Hay que ver cuántos soldados tienes. Hay que ver qué capacidad humana hay para atacar. Hay que ver con cuántos recursos se cuentan para salir de la crisis de guerra. Esto es muy importante comprenderlo. Es mejor buscar a Dios, confiar en Dios y no en nuestros recursos. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Cuatro lecciones. La primera. Dios en el pasado ha hecho milagros. En nuestra vida, por ejemplo. La vida había visto cómo Jonatán y su escudero derrotaron a toda una guarnición de filisteos con la ayuda de Dios. En 1 Samuel 14, 1 al 23. Era de seguir confiando en Dios y no pensar en cuántos recursos humanos había. Segunda lección. Cuando llegaron tiempos difíciles para el rey David, éste permitió que Satanás lo tentara a confiar en su propia fuerza e inventiva. ¿En qué o en quién realmente confiamos en momentos de crisis? ¿Qué voz escuchamos? ¿La de Dios o la de Satanás? 3. David tristemente no escuchó a Joao. Y por eso, sus acciones como rey acarrearon calamidad a la nación. Dios puede hablarte por medio de las personas más cercanas a ti. Que podamos hacer caso. Y número 4. Si alguna vez necesitamos al Señor, es ahora con mayor razón que lo necesitamos. Principalmente en momentos de crisis. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.